Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a explicarles cómo se balancean las ecuaciones por el método R2. En primer lugar, debemos determinar estados de oxidación. Como nosotros sabemos, el estado de oxidación del sodio es, como es un alcalino, más 1, y el estado de oxidación casi siempre del oxígeno, a no ser que sea un peróxido, es menos 1, pero en este caso es menos 2. El hecho es que en todo compuesto químico los estados de oxidación positivos y negativos nos deben dar 0. Acá ya tenemos 7 por menos 2, menos 14. Aquí tenemos 2 por 1, 2. Entonces, para que nos dé 0, esto tendría que ser 6. 6 por 2, 12, más 2, 14. 7 por menos 2, menos 14, 0. Lo mismo hacemos para los demás compuestos, ¿no? Si este oxígeno es menos 2, esto tendrá que ser más 1, para que el total me dé 0. Si los elementos están solos, o formando solos de la misma especie, formando moléculas, por ejemplo, en este caso el estado de oxidación sería 0. Aquí, si el oxígeno es menos 2, menos 4, el azufre tendrá que ser más 4, para que en conjunto nos dé 0. Aquí el sodio es más 1, y el oxidrilo, en este caso, es menos 1. Aquí ha habido una permuta, pero también podemos sacarla de la siguiente manera. El oxígeno casi siempre es menos 2, menos 6, esto tendrá que ser más 3, para que el conjunto nos dé 0. 3 por 2, 6, y 3 por menos 2, menos 6. Entonces, estas ecuaciones se llaman redox, porque si uno se reduce, el otro se oxida. Vamos a ver quiénes están cambiando aquí. En este caso, está cambiando el azufre. La odiociación, cambiaron. Y el cromo también. Ahí tenemos 2 que cambiaron. Entonces, vamos a determinar las semirreacciones. Copiamos tal cual al elemento que está cambiando. En este caso será cromo 2 más 6. Y finalmente obtenemos en los productos, cromo 2 más 3. Fue un método bien rápido para determinar si se oxida o se reduce. Simplemente todo es sustracción, todo se resta. 6 menos 3, en este caso sería menos 3. 6 menos 3, más 3, en este caso, más 3. 6 menos 3, más 3 electrones. Aquí, como es más, se ha producido una semirreacción, como es ganancia de electrones, semirreacción de reducción. Semirreacción de reducción. Por la ganancia de electrones. Pero acá vemos que aquí tenemos 2 cromos y acá también 2 cromos. Entonces, la ganancia de electrones también va a ser el doble. Entonces, procedemos acá a borrar, como es el doble. El doble de 3 será 6. Aquí ponemos más 6 electrones. Entonces, comenzamos a determinar la sustancia. Si es una semirreacción de reducción en los reactantes o en los reactivos, la sustancia misma se comporta al revés. Será un agente oxidante. Como acá se ha producido ganancia de electrones y es una reducción, reducción, en los productos a la sustancia se le llamará forma reducida. O también se le dice especie, o especie, especie reducida. ¿Ya? Procedemos al otro par de compuestos. Tenemos el azufre con estado de oxidación 0 y el azufre más 4. Igualito hacemos lo mismo, ¿no? 0 menos 4, todo resta, les dije, menos 4 electrones. Entonces, menos 4, perdió. Esta es una semirreacción, semirreacción de oxidación. Semirreacción de oxidación porque hay pérdida de electrones, ¿no? Entonces, la sustancia misma se comportará al revés. Esto será, si es oxidación, un agente, ¿no es cierto? Agente reductor, al revés. Y la sustancia en los productos, esta sustancia en los productos, será la especie o forma, ¿no? Especie, especie o forma oxidada. Oxidada oxidada. Listo. Ya tenemos las semirreacciones. Ahora, lo que debemos hacer es buscar un factor por lo cual debemos eliminar a los electrones. Un factor mínimo tiene que ser. Porque acá podría funcionar en aspa, ¿no? Generalmente, 4 va acá y 6 podría ir acá, ¿verdad? Pero se doblaría la cantidad de electrones. Tenemos que buscar un factor mínimo. Entonces, esto lo borramos y buscamos un factor mínimo para eliminar la cantidad de electrones. Aquí sería por 2 y aquí sería por 3. 2, 6 por 2, 12 electrones. 3 por menos 4, menos 12 electrones. Aquí sería más 12 electrones. El hecho es eliminar los electrones acá. Eliminamos. Está. Y procedemos a continuar con las operaciones acá. A ver, como ya hemos eliminado los electrones, multiplicamos 1 a 1. 2 por cromo, 2 cromo, 2 más 6. Más. 3 por azufre, 3 azufre, 0. 2 por cromo, 2 cromo, 2 más 3. Más. 3 por azufre, 3 azufre, más 4. Entonces, al final, ya balanceamos por el método de tanteo, ¿no? La regla dice, primero se balancea los metales, primero, ¿no? Segundo, los no metales, no metales. Y al final, hidrógeno y oxígeno. Entonces, procedemos a subir los coeficientes a la ecuación general. Ya, vamos a subir los coeficientes. A ver aquí. Subimos los coeficientes. Cromo más 6, ¿dónde está? El cromo más 6 está acá. 2 cromo más 6. Coeficiente, va adelante. 3 azufre, 0. Buscamos al azufre, 0. 3 azufre, 0. 2 cromo más 3, ¿no? Está por acá. Le ponemos el coeficiente. 2. 3 azufre más 4. Está por acá. Todo delante, los coeficientes. Bueno, comenzamos a balancear los metales. 2 por 2, aquí ve. 2 por 2, 4 sodios. Aquí, 4 sodios. Aquí otro. 2 por 2, 4 cromos. Busco al cromo. Aquí están, ¿ve? 2 por 2, 4 cromos. Ya está completo. Sigamos con el azufre. 3 azufres por acá y 3 azufres. Eso está completo. Seguimos con el hidrógeno. Acá tenemos 2 hidrógenos. Miren, 2 hidrógenos. Vamos a ver por acá. Acá hay 4 hidrógenos. 4 hidrógenos. Acá vemos, acá tenemos solamente 2. Completamos. 2 por 2, 4 hidrógenos. Vemos la cantidad de oxígeno que es lo que nos falta. A ver, 2 por 7, 14 oxígenos, más 2 de acá, 16, más 2 de aquí, 2, 16. Aquí tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. Acá tenemos 4, ¿ve? Más 4 oxígenos. Y acá tenemos, otra vez, 2 por 3, más 6. Total, 16 oxígenos. Y acá también tenemos 7 por 2, 14, y más 2 de acá, 16. Finalmente ya está balanceada la ecuación. Aquí nos pueden preguntar varias cosas, ¿no? Nos pueden decir, por ejemplo, nos pueden preguntar cuál es, cuál es la, el coeficiente, coeficiente del agente oxidante. Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿a cuál es el coeficiente del agente oxidante? 2, por ejemplo, ¿no? O me pueden preguntar, ¿cuál es la sumatoria de los coeficientes de los productos? Por ejemplo. Me preguntan así, yo tengo que hacer la sumatoria, ¿no? De los coeficientes. Acá tengo 3, 4, 7, y acá 2, 9. Diré, la sumatoria de los coeficientes de los productos es 9. Y así me pueden preguntar muchas cosas a partir de la ecuación balanceada. Eso es todo, estimados estudiantes. Espero haber, ser de utilidad esta pequeña explicación. Gracias. 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 Gracias.